Atención de personas desaparecidas Ya es casi de inmediato ¿Por qué razón ya dejaron de estar? Esperarse 24, 48, 72 horas Bueno, es que la teoría de 24, 36, 48 horas Nunca ha existido en la ley Entonces era una práctica que realizaban Y que se volvió algo normal Así es, sin embargo actualmente no existe ninguna ley que señale eso Y nunca lo ha existido Entonces nosotros tenemos la obligación de iniciar de manera pronta Y de manera inmediata todas las denuncias por personas desaparecidas Son horas precisas, son horas valiosísimas las primeras horas Las primeras 48 horas son vitales Entonces por eso vienen, te dicen No llegó mi hijo, no llegó mi hija, mi marido no está, mi mujer no está Así es, nosotros les hacemos la invitación Que vengan a denunciar la desaparición de manera inmediata Es preciso que nos acompañen con una fotografía De la persona desaparecida Donde se aprecien mejor sus características Los rasgos faciales Porque en ocasiones nos traen fotografías Con el sombrero, con los lentes de sol Y esto nos limita Hay que explotar la ficha de alerta AMER lo mejor que se pueda Entonces es una donde se aprecien mejor los rasgos faciales Tenía muchos deseos de platicar con Luis Alberto Y habíamos hecho la cita, hablamos con el fiscal y con todo el mundo Hasta que llegamos a este momento Porque yo le quiero pedir a usted Porque a través de las redes ya la fiscalía lanza la alerta AMER Y yo la retuiteo, y yo la comparto Si viene de la fiscalía, la comparto Porque quiere decir que ya pasó por un trámite Por un cumplimiento de documentos La foto, los datos y todo Así es, nosotros como alerta AMER Nos basamos en un protocolo nacional de alerta AMER México En coordinación nacional nos tienen supervisando Todas las fichas que nosotros iniciamos Entonces, porque forma parte de la búsqueda La publicación Nosotros le pedimos la autorización a los denunciantes Si desean que la ficha de desaparición se haga pública Una vez que nos autorizan La subimos a la página de internet de la fiscalía Y bueno, ahí sucede la magia Con las personas que comparten esta ficha de alerta AMER Porque bueno, gracias a ellos Hemos tenido bastantes localizaciones Tenemos que apoyar todos para buscar Porque en el estado en el que se encuentre una familia Una madre, un padre Sin que sepa nada de su hijo Es un drama que nunca he vivido Afortunadamente nunca lo he vivido Algo, Luis Alberto Pero en muchos casos ya después se pone localizada Así es Y yo le decía Es que yo quiero saber Fue localizada ¿Dónde andaba? ¿A dónde fue? ¿No? O sea, nos movió a todos Movió a una ciudadanía Y pues se peleó con sus papás Bueno, la mayoría de las Fichas de alerta AMER que tenemos Resultan por una situación De conflicto familiar Conflicto Entonces nosotros le hacemos Pues la recomendación a los papás Siempre Que fortalezcan los lazos Con sus hijos Ok Que sepan A dónde salen Quiénes son sus amistades Ok Y pues en el caso de los adolescentes también Que sepan quién es el novio Dónde vive Cómo lo pueden localizar Y bueno La mejor educación que se puede recibir es en casa No les echemos la responsabilidad a las autoridades Ni a los centros educativos La educación debe de iniciarse en casa En casa La supervisión en casa Los cuidados en casa Sí, lamentablemente Las extensas jornadas de trabajo Hacen que los adolescentes se queden mucho tiempo solo Que sin vigilancia Y pues prácticamente se educan Sin la orientación de padre y mamá Sí, ok Y los educa la calle Sí De repente no te dejo ir a una fiesta No quiero que vayas a la discoteca Pues me voy por mis pistolas No regreso porque me van a regañar No pasa el otro día Y ya se levantó la alerta Y ya le dio miedo al chavo La chava ya está escondida Y sí nos están moviendo Y nos están preocupando Porque de repente decimos ¿Cuántos casos están sucediendo? O sea, no es posible que se estén robando a tanta gente O estén secuestrando a tanta gente Entonces, ojo con eso Porque muchos aprovechan de eso Para hacer raja política Para criticar a un sistema Para criticar a un gobierno De que no se están haciendo las cosas Pero vuelvo a insistirles Tengamos memoria de cómo estábamos antes Y cómo estamos ahora Cada vez hay más detenidos Cada vez han cambiado las cosas Luis Alberto Correcto, así es Ha disminuido No el porcentaje que uno quiere como ciudadano Ni tampoco ellos como autoridad Pero han disminuido las cosas Con lo que se está haciendo Así es De hecho, la encomienda Que nos tiene asignado el maestro Montes de Oca Fiscal General del Estado Es que nosotros En todos los asuntos Activemos un protocolo De búsqueda urgente Entonces, entre esos está Solicitar a las concesionarias De telefonía La sábana de llamadas Ok, en el lugar de los hechos Solicitar todas las cámaras Tanto del C4 Como cámaras privadas Y una serie de búsquedas Tanto en hospitales privados Como públicos Y otras dependencias Como lo puede ser el DIF Como lo puede ser el Torito Ok, entonces Nosotros realizamos una búsqueda De protocolo de búsqueda urgente Así es Porque Usted ha tocado muchas historias Que has de haber vivido con esto ¿No? De El que se fue de parranda Y no quiso llegar a casa Porque le iban a enfocar Y se le hizo fácil Y ya no llegó Pero ya espantó a toda la familia Sí, aquí nosotros En las denuncias Tenemos A casi toda la familia Los papás vienen desesperados Vienen angustiados Ok, entonces nosotros Pues cuentan con toda nuestra Solidaridad Simpatía Porque sabemos Que el hecho de tener Un familiar desaparecido Considero yo Porque yo lo considero También el fiscal Que es el peor delito Que puede existir La angustia Entonces Nos ha exhortado a nosotros Que siempre tratemos A los denunciantes Con mucho tacto Mucho tacto No van a venir Angustiados Algunos vienen Llorando Otros vienen enojados Sí Entonces La única manera En que podemos carmarlos Es atendiéndolos Y actuar Sí Empezar con la búsqueda De manera urgente Sí Y bueno Nosotros como Alerta Amber Activamos esa ficha De manera urgente Y bueno Lo bueno Es que Hemos tenido Muy buena Reacción Por parte de la ciudadanía Que las comparte Nos hacen llamadas Nos señalan Donde están los menores Se toman ese tiempo Ah que bueno Y se los agradecemos Que colaboremos Como ciudadanos ¿No? Ahora Y ya le queda A los padres Este Pero Si se fueron Porque tienen mala relación Con sus padres Y De regreso Ya que regresan Los vuelven a bronquear Yo creo que ahí debe haber Una terapia en familia Este Buscar un apoyo De alguien Que les ayude A que la convivencia Sea mejor Para que no vuelva a suceder Los casos Así es La mayoría de los casos Son estos Una situación de rebeldía Nosotros aquí en la fiscalía Contamos con psicólogas Sin embargo Estas psicólogas Nos ayudan a nosotros A realizar dictámenes Que nos permiten Investigar delitos Entonces nosotros Lo que hacemos Es canalizar Tanto al padre O a los padres Como al adolescente ¿Ok? Los canalizamos A instituciones Que nos pueden ayudar Como lo es el DIF Ok Ahí Los padres Aportan una pequeña Contribución ¿Ok? Algo razonable Y ahí les pueden dar Un seguimiento Qué interesante Qué le dirías Al auditorio Que nos está viendo A través del programa Nosotros nos sumamos Con ustedes Y es más Hacemos un espacio Para que cada domingo La alerta Que esté pendiente La tengamos nosotros Al aire En la televisión Excelente Me parece muy bien Cuenta con nosotros Qué le decimos Al auditorio Pues bueno Desde lo personal Yo les digo Que cuentan Con la simpatía Con la solidaridad ¿Ok? Porque es un delito El peor delito Que puede haber Entonces Y ya desde manera Profesional Yo les digo Que si tienen Algún familiar Desaparecido Que acudan De manera inmediata A la unidad De atención A personas desaparecidas Que nos apoyen Con la fotografía A color ¿Ok? Y nosotros Iniciamos el protocolo De manera inmediata Fortalezcan Los padres Las relaciones Con sus hijos Las relaciones De manera en